El Instituto Cosaricense de Electricidad llevará servicios de telecomunicaciones a poblaciones de territorios indígenas de la Zona Azul, tras la adjudicación de la Superintendencia de Telecomunicaciones. El Instituto brindará servicios Colby de telefonía fija, móvil e internet. La inversión ascenderá a 20.2 millones de dólares. Los territorios indígenas a los que llegará el ICE son Guaymí de Osa, Guaymí de Conte Suma, Rey Curré, Térraba, Cabeca de Ujarrás, Bribrí de Salitre y Bribrí Cabagra. Según dijo la presidenta ejecutiva del ICE, Irene Cañas, la adjudicación es de gran satisfacción, además que es el único operador interesado en llevar tecnología a estos territorios indígenas y aportar directamente a su desarrollo. Para Carol Gómez, representante de la comunidad indígena de Boruca, esos servicios beneficiarán desde los niños en las escuelas hasta los adultos mayores. Además, llegarán oportunidades de desarrollo que hoy solo existen en otras partes del país, con condiciones de desarrollo más favorables.